Una vez más El ritmo de tu corazón Más de un remake Óyelo bien Colegiala Fuiste mi amor Te amaba Con toda mi alma Me engañaste Nada te importó Te amaba Con toda mi alma Me engañaste Nada te importó Te quería Y tú más te alejabas Mi destino No lo quiso así Te quería Y tú más te alejabas Mi destino No lo quiso así Me humillaste Cuando más te quería Me engañaste Todo terminó Me humillaste Cuando más te quería Me engañaste Todo terminó Me engañaste Todo terminó Tu sentimiento Y tu canción Y han sido Rema y Cuna Junio Rema y Cuna Un solo corazón Y también F HS Qu zig Preg A C nhuroyo Chω La Chau 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 Colegiala, fuiste mi cariño Colegiala, fuiste mi amor Colegiala, fuiste mi cariño Colegiala, fuiste mi amor Te amaba con toda mi alma Me engañaste, nada te importó Te amaba con toda mi alma Me engañaste, nada te importó Te quería y tú más te alejabas El destino no lo quiso así Te quería y tú más te alejabas El destino no lo quiso así Me humillaste, cuando más te quería Me engañaste, todo terminó Me humillaste, cuando más te quería Me engañaste, todo terminó Me engañaste, todo terminó Me humillaste, cuando más te quería Me engañaste, todo terminó Me humillaste, cuando más te quería Me engañaste, todo terminó Me engañaste, todo terminó Me engañaste, todo terminó